El Banco Central de Nicaragua informa que a partir de este pasado 7 de noviembre del 2022, la tasa de referencia monetaria se establece en 6.5%, 6% previamente. La tasa de referencia monetaria corresponde a la tasa de operaciones monetarias diarias en Córdobas, sin mantenimiento de valor. De igual forma, el BCN resolvió establecer las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios en 7.75% y 5.25% respectivamente. Adicionalmente, el BCN ajustó las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanillas de reportos monetarios en Córdobas, a 7 días, las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdobas a plazo de 7, 14 y 30 días y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazo de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.